El empresariado de la región sur del país ha dejado completamente claro al gobierno y a todos en particular que la marcha suscitada días atrás en ningún momento fue financiada por estos. No, rotundamente no. Los empleados, bueno, es una cuestión que viene desde muchísimo tiempo. Los empleados tienen normalmente, son dueños de equipos de transporte, de personal. Para el caso de Granja Magdalena tiene una asociación de desarrollo integral que tiene todos los autobuses que le dan servicio de transporte a las empresas. Igual, las empresas que tienen asociaciones de empleados, la mayor parte de ellas también tienen equipos de transporte. Y son con esos equipos y son con esos autobuses que se transporta a la gente. Así es que no existe financiación. O sea, únicamente, evidentemente, la gente pide marchar porque tienen amenaza y piden defender sus empleos. Y una cuestión, una posición sencilla. Le piden a los diputados, no le dicen a la Presidenta de la República, le piden a los diputados que a la hora de votar por ese proyecto de ley, que todavía no es ley, porque no ha sido todavía aprobada por el Congreso, ni tampoco publicada en la Gaceta, que tomen en cuenta los criterios de la masa trabajadora, que somos los que seríamos los más perjudicados. Lógicamente, ¿por qué razón? Porque el empresario coge su plata y se va para otro lado. Quien se queda jodido es el trabajador común, nosotros, que trabajamos día a día y que no tenemos empresas. Somos trabajadores, trabajamos para las empresas y evidentemente somos los que queremos defender nuestros empleos, nuestra familia, sencillamente. Esto es lo que tiene que entender la señora Presidenta de la República, que no está sola, ¿verdad? Fue electa por el pueblo, debe legislar por el pueblo, debe pedir y aprobar cosas por el pueblo. Ella manda al Congreso una ley que así como se planteó originalmente, definitivamente nos va a provocar un problema grave al sur del país. Va a dejar de manera desértica el país, la zona sur del país, lógicamente no solamente el sur, sabemos que en el norte hay maquilas. Allá hay maquilas y aquí hay gente que todavía no ha dicho nada, yo sé que lo han pensado, pero todavía no han dicho nada porque están pendientes de ver qué va a pasar con la ley. Sí, pero yo creo que, mire, yo creo que no podemos ser ciegos ni sordos. El gobierno y los diputados tienen que entender que si todo el mundo les dice, que toda la masa de trabajadores, los empresarios les dicen que es un error lo que quieren cometer, por favor escuchen al pueblo, no cuesta nada. Si el pueblo los eligió es para que legislen para el pueblo, no legislen para ustedes. Hay un mensaje clave y directo que se envía a las autoridades de gobierno, tanto al nivel ejecutivo como al nivel legislativo, para que puedan entender y prácticamente apoyar a este sector que es el que genera una buena cantidad de empleos masivos en la región. Nosotros dicen marcha violenta, anarquía. Yo no sé cuál es la anarquía y la marcha violenta que nosotros hicimos, los medios, la policía estuvo presente de manera permanente desde que inició la marcha hasta que terminó. Y no hubo ningún tan solo incidente de violencia ni de discusión ni de nada con nadie. Una marcha pacífica como exactamente fue. Calculamos que son como 500 mil familias las que podrían quedar desprotegidas. Hablamos entre directos e indirectos. Posiblemente más, no puedo tener un cálculo porque la verdad es que vean. La industria del melón, ocra, caña de azúcar y camarón son las únicas industrias que quedan en Choluteca. No hay otra. ¿Cuál otra industria queda? Había Terfica, se fue. Había más meloneras. Solamente hay dos meloneras hoy. Habían como 10 y se fue a la mayor parte para donde? Para Guatemala. La ocra está mirando para República Dominicana y para otro país. Solamente tenemos dos empresas de Ocreda. Nos estamos entonces quedando sin empresas, sin inversiones. ¿Por qué razón? Porque tenemos costos altísimos. Y evidentemente, el inversionista, bueno, ya pasó con la ocra, ya pasó con el melón, ya pasó con el hierro. Se fueron. ¿A quién quedó mal? ¿O quién quedó desprotegido? Veamos el escenario de que estas empresas se vayan. Que la inversión de estas cuatro, que dije, se vayan de aquí, de la zona sur del país. Ok. Y que nadie quiera venir a invertir. ¿Qué va a pasar con esos 500 mil empleos que tenemos en el sur del país? ¿Quién nos va a absorber? ¿O qué va a pasar con los comercios que hay en el sur? ¿Qué va a pasar con los medios de comunicación? ¿Qué va a pasar con el comercio? ¿Qué va a pasar con el turismo? ¿Con todo lo que hay en el sur del país? ¿Qué va a pasar con los tiempos de la década de los 70, que era una zona desértica o con mucha inundación y metiendo las manos para limón de los donantes externos? No puede ser eso. Es oportuno poder escuchar la parte técnica de estos empresariados y, sobre todo, generar espacios oportunos para que puedan generarse diversas acciones de mecanismos del trabajo laboral que se genera, porque prácticamente la región sur del país, solamente a nivel de la agroindustria, es que mantiene diferentes puestos de trabajo. Para Metro TV y la 107.5 Radioilusión, este es un reporte de Roberto Villalobos.